El Procurador acusó a la magistrada Germán el lunes en el Consejo Nacional de la Magistratura de tres asuntos puntuales, ya sea sugiriéndolo o planteándolo expresamente. Claro, tras la cortina de una carta anónima y de un supuesto juez que hacía declaraciones contra la magistrada. Una de ellas era haberse comprado una villa lujosa con dinero para lo cual él insinuaba haber usado de testaferro a su hijo, un hijo que además, como bien ha tenido, se ha visto forzada a describir la magistrada Germán, tiene rasgos de autismo y un ligero retardo en el aprendizaje. Así que bueno, fuimos a San José de Ocoa, puntualmente al Barrio de las Flores, a ver y conocer la lujosa villa. Tenemos las imágenes, vamos a colocarla. Les iré narrando lo que se ve en esas imágenes. Eso no es, eso no fue lo que yo le mandé. Sigue, sigue. Bueno, ahí está. Ah, sí, está. Esta es la entrada de la casa. Esta es la sala, solo tiene dos sillones y esas dos mesas. Al lado de la puerta también está esa mesita. Esa es toda la sala. Este es el comedor, es de madera, está contiguo, es poco, a la sala. Ya, ese es todo el comedor. Esta es la cocina, nada de madera, un tope normal, una nevera de frillidad, no biking, una estufita pequeña. Esta es la habitación en la que están los libros. Voy a pararme en la entrada para que vean. Esta es la habitación principal y la más grande. Lo haré rápido. Yo me siento injusta grabando una habitación privada. Mirenla ahí. Ya está. Estas son las otras dos habitaciones. Esta es una. Y esta es la otra. Y este es como el balcón. Un área destechada que queda donde están las otras dos habitaciones. Ese sillón y esa silla. Miren, ahí esa es la parte frontal de la casa. Por ahí se entra. Es una casa que queda, es como alargada. Entonces, de frente, desde la calle, como ustedes ven, eso es lo que iba comentando en ese video, se ve amplia. Pero cuando uno entra a la casa, entonces se da cuenta que no hay un espacio de construcción tan amplio como el que parecería haber en la fachada. De esas casas que por fuera se ven como si la construcción es inmensa y por dentro no tanto. Yo también quería comentarles algo que no se ve en las imágenes. Yo salí de ese inmueble profundamente entristecida. Ahora se los comento porque están estas imágenes. Miren, esta es la zona en la que está la lujosa y gran villa de la magistrada Germán. Se llama de nuevo el barrio Las Flores, a la entrada del pueblo de San José de Ocoa. Es una zona, como les comentaba, donde residen albañiles, un abogado notario del pueblo, un veterinario, un taller de banistería que es ese mismo que están viendo ahí. Miren el tamaño usual de las casas. Las casas son la mayoría de dos pisos, son amplias, son casas muy típicas de ese pueblo. Ese es un pueblo, por decirlo de alguna manera, como clase media en San José de Ocoa. No es ni donde viven los más ricos, ni tampoco donde vivirían las personas más empobrecidas. Tampoco donde viviría el procurador. No, tampoco eso. Entonces, bueno, si se fijan, fíjense cómo son las casas. Son como la de la magistrada Germán. Esto no es, naturalmente, como se hace evidente, un complejo turístico. Esto no es, tampoco, un complejo privado. Es un barrio abierto en San José de Ocoa que se llama Las Flores. Y en ese barrio hay una casa más y esa casa pertenece a la magistrada Miriam Germán. Uno no sabe, manteniendo estas imágenes en pantalla, si indignarse o molestarse o sentir pena y sentir vergüenza por lo que ha pasado aquí. La magistrada Miriam Germán es una mujer que ha trabajado 40 años. 40 años ha trabajado y debe dinero a un banco. Para pagar entre otras propiedades. Para pagar entre otras cosas las propiedades. O sea, 40 años. Gente que ayer llegó al Estado Dominicano y que es super millonario y que lo saben. El mismísimo Procurador General de la República que declaró más de 200 millones de pesos. Y ella ha trabajado 40 años y tiene que abrir la puerta de su casa para que vayan a ver esas habitaciones donde apenas hay una cama. Edith, Edith, incluso si pueden volver conmigo yo lo agradezco. Eso quería mencionarles. Yo salí de ahí con el sentimiento profundo, fuertemente emocionada de que yo había hecho algo mal hecho. Salí de ahí como con un remordimiento. Yo sentía que había expuesto a una mujer honesta en sus intimidades ante una cámara y ante un público sin que ella se mereciera que una cámara entrara a su casa. Porque no había nada que escrutar ahí. Cuando yo vi, y si tienen el primer video lo podrán ver, en la habitación principal un pantalón blanco que pudiera, puedo presumir que es de ella, un pantalón blanco colgando del espaldar de la cama. Como quien se lo acaba de quitar y lo dejó ahí o la última vez que fue se lo quitó y lo dejó ahí. Yo dije, no hay derecho de dejar ver los vestigios del paso en la intimidad de un hogar de nadie. No lo hay. Ahora vamos a ver ese pantalón blanco aquí. Esto para mí fue, ahí va. Ahí va. Mírenlo ahí, ese pantalón blanco. Si se fijan, está cada zona de la casa. Hay un solo tipo de zona que no está, los baños. El cepillo de dientes, la pasta de dientes. Una mujer que ha juzgado a narcotraficantes, que ha tenido en su poder la posibilidad que tienen los jueces. Por eso, aquí en este país, hemos encontrado jueces que se han corrompido, jueces que han sido cancelados. Y déjenme decirle, en la última partida de jueces cancelados, la Procuraduría General de la República no sometió a ninguno. Ni siquiera los investigó. Los jueces cancelados por el Consejo del Poder Judicial por corrupción. O sea, cancelados por corrupción. Y tú tienes una jueza que ha pasado 40 años de su vida trabajando, que ha fallado. Y déjenme decirle, aquel que falla contra los delincuentes, cuando no negocia y cuando no actúa por pensamientos personales y propósitos individuales, puede darse el lujo que hasta hoy se da la magistrada Miriam Germán Brito. Puede andar sola. Óiganme eso. Puede andar sola. El que no hace daño, el que no anda cogiendo chelitos o dinero grande y negociando con algo y diciendo, yo te voy a soltar. ¿Andan solos los fiscales o los altos funcionarios de la Procuraduría? ¿Andarán solos? Yo me pregunto, o sea, pueden preguntarse si mañana, si pueden sencillamente andar solos. Ella anda sola, 40 años trabajando, pero después de que tú trabajas 40 años jugando, como le decía yo, la mayoría de la gente, se está retirando, que ese sea el trato que recibe. Por supuesto que esto, además del trato vejatorio que se produjo en esto, el enseñamiento, porque tenía unas características, cuando se violenta el procedimiento es eso, es el asalto, por sorpresa. Mira lo que dice Josefa Castillo, que los anónimos en el Consejo Nacional de la Magistratura se desestiman. Ni siquiera se acepta seudónimos. Hubo una sola persona que presentó reparo y ese reparo se presentó contra un magistrado, magistrado Carbucia, y al magistrado le cumplieron el reglamento. Se le entregó, duró siete días y presentó un documento escrito. En este caso se violentó el reglamento. ¿Por qué se violentó el reglamento? Yo creo que ustedes pueden contestar, pero además, era algo que se hizo, que tenía un aspecto personal que a cualquiera desquicia. Imagínense ustedes que tengan un hijo en condición especial y que le digan que su hijo, en condición especial, es su testaferro, y que le digan que su hijo no trabaja mientras usted está hablando, que eso fue lo que pasó. Y yo no entiendo por qué todavía a esta hora puede pensar alguien en la Procuraduría General de la República, el Procurador General en persona, que una cosa así se soluciona con estrategia de comunicación. Que no haya, porque hay mucha gente, y hay gente pensante, y hay gente, yo he visto, pero cuando se crea todo ese... Sí, pero es una cosa importante que dices, lo inteligente no es tratar de resolver algo así con una estrategia de comunicación, eso es evidente. El problema es si eso no sería una disidencia en el seno de la Procuraduría. Y la gran pregunta es si la disidencia es aceptada ahí. Y lo digo porque esto ha sido todo producto de una disidencia por parte de la magistrada Germán. De pensar diferente. Ella, de hecho, un voto disidente, que le produjo lo que ha ocurrido ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces la pregunta es, ¿puede haber una voz disidente que, por ejemplo, sugiera esto que plantea Edith sobre la forma correcta de afrontar estos sucesos? ¿Es aceptada? ¿Es tolerada? ¿No sería recriminado en el seno de la Procuraduría? No estoy clara. Hay algunos aspectos, quiero decirles. Después podemos hablar con más detenimiento porque hay aspectos que tienen que ver... Por ejemplo, Daniel Cántara ha denunciado que el teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito fue intervenido con una orden judicial. De hecho, está el número de oficio. Todo el que ha cubierto esa área sabe que para conseguir un documento así tiene que ser de dentro. Eso no lo consigue por fuera. Eso no lo va a dar el cura del pueblo. Eso tiene que ser de dentro porque esos documentos generalmente no están visibles. El teléfono personal de la magistrada Miriam Germán Brito ha sido difundido en redes sociales. Ha sido publicado por la Procuraduría General de la República su número personal. De paso, en términos de procedimiento, violenta, otra vez más, ratifica, profundiza de alguna manera esa vulneración. Que es algo que la magistrada comentó en cuanto a lo de su hijo. Claro. Porque su hijo, a pesar de que es mayor de edad, porque tiene 29 años, mayor de edad, para los términos coloquiales, legalmente es equivalente a un menor de edad. Porque es una persona que, producto de las capacidades diferenciadas que le caracterizan, tiene un estatus legal que corresponde a un menor de edad. Y como ustedes saben, referirse a un menor de edad frente a todo el país tiene todas las normativas del lugar. Muchas de las cuales fueron violentadas. Muchas gracias. No, no hay, nosotros no tenemos manera de saber de quién es ese teléfono. O sea, nosotros nos dimos cuenta después. Pues miren, el Ministerio Público cuenta con todos los recursos para determinar a quién pertenece un teléfono cuando lo tiene. Pero yo te voy a decir más. El Ministerio Público tiene el SID, sistema integrado del Ministerio Público, los fiscales acceden, ponen el teléfono, sistema criminal y acceden y registran el teléfono. Pero yo me ofrezco de voluntaria, cuando vayan a intervenir un teléfono, ellos me lo mandan y yo lo pongo en data crédito. También usan data crédito. En data crédito y te sale el dueño. O sea, una cosa que tiene todo, la mayoría de la gente tiene acceso a data crédito. Pero también tienen un servicio del J2 que opera, que lo utiliza el Ministerio Público, pide auxilio al J2. Tenemos un programa del J2 al que le introducen el número y también tienen un equipo especializado de la Policía Nacional al que también acceden. Las grabaciones, sí que el Ministerio Público de la República Dominicana está en capacidad de hacerlo y de hecho lo hace. Es una unidad especializada que se formó con el auspicio del gobierno de los Estados Unidos de América. Fue sacada de la central de la Procuraduría General de la República y se encuentra instalada en una plaza, en una plaza privada, no identificada. O sea, ahí instalaron todos los equipos. En esa plaza hay todos los tipos de equipos que puedan haber. Ese personal de ahí está dirigido y sus mayores participantes, auspiciadores, no son dominicanos, sino personal extranjero traído por el Procurador General de la República. O sea, ellos sí tienen maneras de, tienen sistema para escuchar, tienen sistema para identificar, tienen sistema para individualizar. Eso es así, eso está claro. O sea, el Ministerio Público no anda de que no tenemos, que no sabemos, que no sabemos dónde va. La otra cosa es sobre el juez que pone su denuncia, que como dijo el presidente, que aclaren todo lo que tengan que aclarar. Pero cuando un juez, imagínense usted, un juez de corte, un juez de paz, un juez de segunda instancia, tiene un problema con el juez superior o con alguien que es de la Suprema Corte de Justicia, ¿para dónde dice el reglamento? En la judicatura, ¿qué debe coger ese juez? Bueno, ese juez tiene que presentarse ante el Consejo del Poder Judicial y poner la denuncia. Y o tiene que ir donde el presidente de la Suprema y poner la denuncia. Este juez en particular se fue primero para donde el Procurador General de la República le mandó una carta. Y cuando la situación de Miriam Germán está para ser valorada, entonces el Procurador lee la carta y ayer depositan ante el Consejo del Poder Judicial. Ese es un proceso que se ha hecho al revés a lo que normalmente se hace. Y yo se lo pregunto a todos los jueces del país que saben cómo se hace ese procedimiento. De modo que aquí todos los procedimientos se han desbocado y se ha echado todo por la borda. Es demasiado burdo todo como para convencer a nadie. Edith, los próximos pasos entonces. Ha recusado a la magistrada al Procurador General de la República. Tiene entonces ahora que conocer el Consejo Nacional de la Magistratura de la recusación del Procurador. ¿Le deja participar en la evaluación de la magistrada Miriam Germán, confiando en la posibilidad de que éste sea imparcial o lo saca del proceso de evaluación de la magistrada Germán por preocupaciones de que no pueda ser imparcial? Eso es uno de los temas venideros que habrá que solucionar. Luego también habrá que ver si hay sanciones internas por parte del Consejo por el incumplimiento del reglamento. Y también, claro, el tema político. ¿Qué va a pasar a nivel político? Porque esto es un tema político que no le quepa duda a nadie. Sí, aquí hay un tema político, profundamente, eso está claro. Nosotros vamos a hacer algo. Vamos a dejarle, tú te refieres a la parte de la recusación. Ella se refirió en la entrevista con nosotras a ese aspecto. Le vamos a dejar, recordemos, la magistrada ha enviado dos comunicaciones. Una comunicación la manda pidiendo que el Jean Alain Rodríguez, como Procurador General de la República, está siendo recusado. O sea, debe extenderse, de seguir participando en el proceso en lo que respecta a ella. La otra comunicación es al presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde le pide, le dice que debe dotarse, el Poder Judicial debería buscar la manera de dotar a los jueces para poder verificar los números de teléfonos y los propietarios, dado que ese mecanismo ya ha sido utilizado antes. O sea, el mecanismo de poner un número y ponerle otro nombre, otras iniciales o que está investigando asuntos de drogas, eso no es nuevo. En el 2008, la dirección del Partido Revolucionario Dominicano denunció un caso igualito. Eso se hace aquí hace mucho y en los últimos años se ha incrementado. Exacto. Entonces denunciaron eso, pero ellos lograron tener las actas y la publicaron. En ese momento se dijo que esos fiscales no actuaron de mala fe. Y el entonces fiscal de ese momento, que era perfecto a costa, salió a explicarlo y eso quedó así. Y debo decirle que esos mismos fiscales que participaron esa vez con el Partido Revolucionario Dominicano hoy siguen vigentes y están dentro del cuerpo del Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de las redes sociales también, porque hay mucho material de las redes sociales. Y regresamos de una vez. Gracias por ver el video.